Bueno, ¿qué hacés vos en tu situación de calle? Cuando... ¿Quién yo me interesa? Desplazarte de payaso Tenías una casa, ¿no? Tenía una casa de verdad ¿Te resulparon? ¿Quién te resulpo? No No, tenías una casa en Chacarita Y ahora no ya En Chacarita, sí, 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 sí Porque me dejaron afuera en la calle No sabieron... ¿No sabieron? Hace dos meses No sabían No sabían No sabían Para que me... Subsidio No Hay gente que no se lo quieren dar A mí me lo tuvieron que dar No Porque... Te explico El... El que me echó de mi casa me hizo papel Me pidiendo Que me hagan el subsidio a mi casa Y llegás a... Cubrir tus necesidades Comer... No ¿Qué anda haciendo, Mauricio? Nada, salí a pasear con un amigo Estaba haciendo Putin Ah, ¿haces Putin ahora? Mirá, con la otra, ¿no? La de la tortilla Disculpa Sí, mirá, ¿sue por acá? Sí, mirá ¿Esto qué? Mirá, me tengo a cruzar, loco Pero sí que pinto, ¿no? Eh... ¿Puá, ¿ese? Sí 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 Sí, te piso para Mauricio y su familia Eh... ¡Vamos! Gracias Gracias, Mauricio